Pero se vive cerca del cielo y con piedad Y la noche con su manto cubre las llosas Lleva la paz y ella se escucha al fin del día una plegaria Ave María y ella se escucha al fin del día una plegaria Ave María Ave María Ave María En quien no tenga capillas Desde la gente sencilla Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Vesca Ave María Ave María y yo le dije, que estoy feliz de que yo vivir aquí, que yo vivo. Y yo estoy feliz de que mis dos hijos aquí. Mis dos hijos son Tiroles, Tiroles, Tirol, Dialect. No entiendo nada. Me conocí aquí mi mujer, me conocí aquí, me conocí aquí, me conocí aquí, me conocí aquí, me conocí aquí. Me conocí aquí una plataforma de una plataforma de una plataforma. Me conocí aquí, me conocí aquí, me conocí aquí, me conocí aquí. Pero en el fondo de mi corazón, me conocí siempre una Argentina. Y me gustaría cantar, no llené por mí Argentina. Me conocí aquí, me conocí aquí. De comprender que a pesar de mi vida de ayer Soy del pueblo y nunca lo voy a negar Quizás lo supe, pero esta vez solo vengo a enfrentar Con el lujo de un disfraz, el caos de nuestro hogar No llores por mi Argentina Tus hijos no te abandonan Yo he sufrido y padecido No me abandones, yo no te olvido 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 Tampoco la fama ya me ve Aunque piensen que es lo que yo perseguí Son ilusiones y no son soluciones Las que conseguí Los amo con fidelidad Y espero que ustedes a mí No llores por mi Argentina Tus hijos no te abandonan Yo he sufrido y padecido No me abandones, te necesito No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina 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 Muchas gracias. Ven bien a casa. Dios te protege. Chao, chao. Yo pienso en ti, por donde voy, me hirió tu adiós, tu amor. ¿Cómo explicar que un día fuiste para mí? Puedo olvidarlo todo, todo, mas no a ti. Si pienso en ti, quiero saber cómo estás. Amor, quizás tú sepas explicarme cuánto estamos perdiendo. Siento, mi hermana, yo pienso en ti. Yo pienso en ti, yo pienso en ti. Yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti. Tú me la, yo pienso en ti, yo pienso en ti. Yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti. Tú me la, yo pienso en ti, yo pienso en ti. Gracias por ver el video